No manches compa, 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 perece, 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 aguas, 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 es que lo quiere, quiere jalar a uno, compa, no compa, el brazo. El hermano Cheno, amigos, maestro, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Pues me encuentro bien, gracias a Dios. Espero que todo esto que pasó no nos agrave a cosas más graves. Pero estamos aquí. Primeramente quiero dar la muy buena noche a todas las personas que nos estén viendo en esta noche. Y pues vamos a transmitir y por medio de este medio queremos invitarlos para que estén fuertes con nosotros y nos acompañen para que aquí hagamos nosotros lo que tenemos que hacer. Y ya que este lugar se presta para que estemos aquí sin problema alguno. Me había comentado, Pati Zavala, gracias. Me había comentado el maestro cuando veníamos, cuando veníamos amigos, me había comentado el maestro. Algo bien chido, amigos, bien chido. India Taina, gracias por donación de estrellas. Me dicen, maestro Munra, iba a estar de lujo la transmisión. Le dije, ¿por qué, maestro? Maestro, ¿qué era lo que usted ya había alcanzado a percibir ahí en el hospital? Que nunca había entrado usted ahí. Es la primera vez. Nunca ni lo conocía, maestro, más que lo que usted recorrió antes de empezar la transmisión. ¿Qué es lo que había ya usted visto ahí en ese? Cuéntele poquito a la gente para que vean de qué nos perdimos, maestro. India, gracias. Sí, con todo gusto. Estábamos allí ya, estábamos dando principio a toda la transmisión. Mientras ellos se preparaban, yo estaba pues sintiendo toda la energía. De hecho, ahí se iba a hablar de un personaje, ¿no? Pero yo estaba sintiendo otra vibración. Sí, me fui a meter a un cuartito de ahí del hospital olvidado y ahí estaba una niña sentada en una, porque se ve que era un baño. Estaba una niña sentada en la taza del baño. Bueno, después salí de ahí y me fui a meter a otro cuarto y ahí estaba, creo que era un departamento donde se, como consultorio, donde se acostaban, o sea, el doctor acuesta a los enfermos. Pero ahí vi un personaje que estaba acostado y tenía un nombre aquí que decía doctor Frías. Entonces, todo esto se me vino a la mente de que tenía yo que hablar a rasgo grande quién era ese personaje, ¿sí? Como doctor. Y de la niña también, ¿sí? Después hacia el fondo, en el pasillo, vi que iba una enfermera de espalda, caminando de espalda. También esa enfermera tenía que, tenía que decirme a mí, porque yo le tenía que preguntar quién era. Pero como todo se cruzó mal, ya no se pudo. Pero sabemos que esto está guardado para otra ocasión, porque lo vamos a lograr tarde o temprano. Ok, pues muchas gracias maestro. Eso es lo que nos perdimos. Uy, jacompa. Entonces, esas entidades que había ahí, desgraciadamente, pues no podemos realizar la exploración, amigos, pero pues bueno, vamos a tratar de regresar. Quiero aprovechar el momento. ¿Me permiten? Claro maestro. A toda la gente bonita que me esté viendo en esta noche, a todas las personas que yo los amo, los quiero, y que ellos también, pues ponen un momento de tener el momento oportuno de llamarme, de poderme conectar, de poder conectarse conmigo. Y quiero invitarlos para que me puedan llamar a mi número telefónico. Les voy a dar mi número telefónico. Es el 294-140-4749. Háblenme, conéctense conmigo. Vamos a tener una grande charla. Si ustedes me hablan, si ustedes me hablan por mi whatsapp, todos los detalles que ustedes quieran comunicarme, yo estoy para atenderlos. Ok. Muchas gracias. Pues ahí está, ahí está. Ahorita al final volvemos a repetir el número del maestro, del hermano Cheno. Y pues bueno, usted dice, compa. Usted dice. Iniciamos, compa. Le damos, voy a, nunca muevo yo energía, compa, cuando vienen, que viene el hermano Cheno, que nos acompaña el maestro Jaguar, pero pues bueno, hoy me lo permite maestro mover un poco energía con mis aparatos. Bueno, con el permiso del maestro voy a mover un poquito, amigos. Estoy escuchando ruidos aquí atrás, como si caminaran. Y pues bueno, vamos a ver. Iré, compa, ya se está moviendo algo al final, eh. Ya no, Che. Ahí, 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 ahí se está moviendo algo, compa, eh. Sí. Buenas. Muevelo, compa, mueve el aparato, se va a mover un poco energía. Estamos moviendo todos los aparatoes, pues vamos. ¡Uy, el niño! ¡No manches, compa! Espérame, espérame, los alcoholes, los alcoholes. Amigo, se escuchó una niña. ¡No manches, lo escuchó, compa! Sí. ¡Ah, su madre! Sí, pero se escuchó por ahí. Por aquí, ¿verdad, maestro? Por ahí. Maestro, ¿qué le parece si, 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 no sé, para empezar, si nos pudiera abrir como un portal, algo para, para, para que, ándele, que vaya invocando. Aquí adelante, compa. Aquí adelante hay un pisito, amigo. Sí, nada más cuidado ahí, maestro, eh. Hay que tener cuidado porque aquí está peligroso. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Amigos, se escuchó una niña. Buenas noches. ¿Pueden identificar? Aquí podemos hacer el... Aquí adelante, ahí arriba, maestro. ¿Niña? ¿Hay alguna niña aquí? ¿Hay una niña? Uy, 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 uy. Escuchen, bien, amigos. Yo creo que... ¿Hay acá? ¿Hola? Hay que buscar un... Pues aquí, mire, aquí se puede hacer. Aquí, mire. Aquí, mire, maestro. Aquí. Y aquí dejamos... Te queremos volver a escuchar, niña. Aquí dejamos el otro. Espérame. Buenas. Déjenme, le paso el alcohol al maestro. Amigo. ¡Manifiéstese! Listo, maestro. ¡Bravísimos los moscos! ¿Vas a ver? ¡Déjese ver! Oiga. ¡Uy, uy, uy! ¿Se escuchó? Sí, 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 sí. Se escuchó, amigo, sí se escuchó. Vamos, ¿eh? Vamos a hacer un ritual aquí. Vamos a hacer un ritual del maestro para mover energía. Amigos, el maestro Cheno va a mover energía. Va a mover energía aquí, en este lugar, en el rastro de los muertos. Lo voy a decir, amigo, porque se escucha más feo, pues, lo que hacían aquí en este lugar. Estamos en un territorio peligroso. Estamos en un territorio peligroso, amigos, pero, pues... ¡Marce! Vamos, 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 amigos. Tírame parito de pasar, alguien de las moderadoras de YouTube, de pasarse la transmisión de mi hermana Karina, y que me digan si se escucha, por favor. Estas energías, o para abrir un portal, o para, pues, para que se ponga, pues... ¡Ay, güey! ¿Se escuchó, compa? Aquí. Aquí, 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 aquí. Usted, si quiere, hágale ahí, prepare eso, maestro, y ya. Prepárenlo, maestro, prepárenlo. ¿Se escuchó, compa? Ahí, ahí, ahí. ¿Quién eres? A ver, quiero verte. Queremos sentirte, quiero que te manifiestes. Que te dejes ver. Si hay una presencia, una entidad, una energía, o algo de bajo astral, que nos dé una señal. ¿Estamos escuchando? ¿Qué cariño? ¿Qué cariño? ¿Qué cariño? ¿Qué cariño? Voy a empezar. Voy a empezar. Voy a cortar la transmisión de mi hermana Karina, amigos. Estoy teniendo problemas. Vamos, vamos, vamos. No manches, ¿escuchó la risa, compa? Sí. Otra vez de un niño, ¿verdad, maestro? Sí. Ay, papá. Amigos, vamos a bajar la luz, la intensidad de la luz, para que se vea este ritual, amigos. Vamos a bajar la luz. Va a compartir, amigos. Vamos por cinco mil de compartidas. Cinco mil compartidas. Cinco mil compartidas. Espíritu, cuerpo y alma. Almas del purgatorio. Almas solas. Almas del valle de los muertos. Almas que andan penando. Almas que fueron sacrificadas. Uy, cabrón. Almas que bajo el sacrificio que les hicieron. No tienen paz. No tienen tranquilidad. Y caminan bajo... Están llorando, compa. Están llorando, compa. Siga, maestro, siga. No manches, compa. Invocando. Les estamos... Escuchen, amigos, les escucho. ...llamando para que ellos se identifiquen, para que ellos puedan tener una luz que los alumbre y adquieran paz. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que estoy aquí. Haciéndoles este portal. Esta puerta para que ellos también puedan tener... Puedan darme el permiso. De que puedan darse a la luz y puedan vernos. Puedan acercarse. Puedan dar sus nombres. Y nos pueden dar siquiera las siluetas. Queremos ver en este lugar. Tiraron algo ahí. Y justifíquense por medio de algo que queremos escuchar. Llanto del niño, sí, chino. Pero por eso estamos aquí en este lugar. Almas que no han tenido paz. Estamos aquí para que ustedes se acerquen y vengan. Se acerquen y vengan. Se escuchan a nada de nosotros, ¿eh? Se acercan y se identifiquen. Hola. Que les he venido a darles luz. Luz. Luz porque es lo que ustedes quieren. Luz. ¡Ay, güey! Y allá ha pasado alguien, compa, ¿eh? Lo reciban con esa luz. Están por todos lados, compa, ¿eh? ¡Ay, güey! ¿Cómo se deja venir el aire? Compa, se soltó por todos lados, ¿eh? Perdón, maestro, ¿eh? Echale, maestro, echale, echale. Echale, maestro, echale, echale. Vámonos, 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 amigos. Vamos a darle, amigos. Los alcoholes, déjelos ahí, maestro. Tráigaselo a alcohol. No, 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 déjelos ahí. Aquí lo hacemos. Mire, compa, yo por ahí vi que se asomó algo, ¿eh? ¿Hay alguien aquí? Lámpara. Se la doy, maestro. Déjense ver. Mire, compa. Entidades, energías, espíritu. Víngase, compa. Amigo. Aquí iré. Cuidado, maestro, ¿eh? Sí. Hola. Mire, compa, compa, compa. Alguien corrió. Aquí iré. Alguien corrió, amigo. Hola. Buenas noches. Aquí hay algo. Buenas noches. Se escucha. Buenas noches, buenas noches. Se escucha como un niño, ¿eh, maestro? Sí. Niño o niña. ¿Hay algún niño o niña? Que necesite ayuda. Cuidado, maestro. Que necesite luz. Dicen que escuchan un machete, compa. Mira, venga, venga, venga. ¿Qué pasó, maestro? Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde, dónde, 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 maestro? Se fue, se fue para allá, para allá. Buenas. Dele, 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 compa. A ver, a ver. A ver. Y, pero no hay... Mire, mire, compa. Aquí hay un camino, aquí hay un camino. Acá, compa. Y acá está otro. ¿Dónde? Pero ahí está otro. Ay, perdón, maestro, ¿eh? Véngase, maestro, véngase. Compa, ahí, ahí, paso. Pero, se ve puro montado, compa. Si quiere, por aquí hay caminito, Mire. Cuidado, pasamos aquí, compa. Echale, échale por acá, por el camino. Déjense ver. Que estamos aquí en esta puerta. En este lugar. Si hay seres elementales en este lugar. Les pedimos que también se manifiesten. Acérquense. Mire, compa, 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 compa. Aquí, Mire. Mire. Pa' acá, pa' acá, pa' acá. Pa' acá, maestro, ¿eh? Ay, padre de Dios. Cuídanos, protégenos de todo este mal, amigo, de donde nos metemos. Hola. Mire, compa, ahí está la casa. Ahí está la casa, amigos. Ahí está la casa. Hola. Hola. Cuidado, maestro. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Mire, compa. ¿Quién vive aquí? Compa. Ahí, ahí, aquí. Aquí. Ahí, maestro, ahí se asomó alguien, ¿eh? A ver, espérame, maestro, no vaya a ver gente. Espérame, espérame, espérame. A ver. Se asomaron. Buenas noches. A ver, yo paso primero, maestro. Buenas noches. ¿Escuchó, compa? Sí. ¿Escuchó? Sí. Hay gente aquí. Cuidado, ¿eh? Sí, compa. Aquí es donde estaban las culebras, ¿eh? Donde estaban las serpientes, sí. ¿Aquí? Sí, aquí, maestro. Ay, güey, me da miedo aquí, compa. Dice, esta mano se asomó aquí. Hola. Oye. ¿Escuchó, compa? Sí. Truena la pared, maestro. Truena la pared. Como que alguien anda por fuera. Oiga. ¿Escucha? Sí. Oiga. Arriba, maestro. Arriba. Es arriba. Se hay una presencia. ¡Compá, compá! La silla, compa. La silla. Mira. ¿Vio? Sí, y aquí hay un ritual, amigos. Y mire, maestro. Miren. Aquí hicieron ritual, mire. Ah, sí, 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 sí. Y mire. Está un espejo, maestro. ¿Qué pasó? ¿Pudieron haber hecho el ritual? ¡Venga! ¿Qué pasó, compa? Ay, güey. Una rata me pasó por las patas, compa. Ay, güey. Ay, güey. Me hizo esto brincar. ¿Pudieron? ¿Qué pasó, maestro? Este es un ritual. Ajá. Mira. Que vinieron a hacer. Mire. Seis, 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 compa. Cuidado, maestro, eh. ¿Qué es eso, maestro? Seis, seis, seis. Este es un trabajo. Mira. ¿Escuchas los lamentos? Este es un trabajo. ¿Se escucha los lamentos? Sí. Este es un trabajo. Aquí tiene un nombre. Y la fecha. Escucha. Escucha mi trabajo, cabrón. Escucha mi trabajo. Escucha. Todo bien, güey. Escucha, compa. Si escucha, maestro, arriba, como se anduvian las paredes. Sí. ¡Ay, güey! ¡No vuelvas, culebra! ¿Qué no? No mames, no mames, no mames, compa. Espérame, sí. No mames, compa. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Vengan, maestro! ¡Vengan! ¡Venganse para acá, maestro! A ver. A ver, ahorita entramos otra vez a la cama, compa. Espérenme, maestro, espérenme. Es que escuché que dijeron vengan. No mames. ¿Escuchó, compa? Escuche. Escuche. ¡Oiga! Venga, sí, maestro, con cuidado, con cuidado, eh. Se escuchó. Y, compa, ¿pero dónde está el camino? Me perdí. ¿Dónde está el camino? Dónde está el camino. Cuidado, maestro, eh. Aquí, ¿ire? Cuidado. Mire, compa. Aquí hay que tener cuidado, eh. Aquí está un pozo. ¡Uy, uy, uy, uy! Compa, es una niña, es una niña, niño. Se escucha un niño o una niña. Compa, esto es un pozo. Estamos parados en un pozo. Vamos parados en un pozo. Vámonos. Para allá. De, dele. Está parado en un pozo. Cuidado, maestro. Venga. Mire, mire, ¿cómo me quedé, compa? Mire, 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 mire. Mire, mire, mire. Mire, 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 mire. Estoy atorado, compa. No puedo. Ahí, mire, mire. Dale. A ver, a ver, a ver. Se escucha una niña, un niño. Por aquí, dele. Escuche, 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 escuche. Amigo, sabes, eres un duende, güey. Por acá, por acá, por acá. Échale, compa. Por acá, por acá. Por acá, por acá. Chinazo. Cuidado, maestro. Yo me he atorado como tres huesos. Es que estás... Estamos en la célula, mire. ¿Se escuchó aquí, compa? Hola. ¿Se me da duende, compa? Buenas. Mire, compa, por acá hay entrada. Buenas. Aquí es donde decía que los torturaban, ¿no, compa? Aquí, compa. Se escuchan niños, compa. Hay un niño por aquí. Véngase, maestro. Hola. Hola. ¡Oh, hola, dijeron! Maestro. Maestro, venga. Venga, maestro. Mire, compa, 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 compa. Ahí está, Mire. Ahí está. Arriba el árbol, compa. Sí, pero yo vi otro allá atrás. Írelo, írelo. Al lado derecho, ahí está. Ahí está. ¿Ya lo viste? Abajo, Mire. Ahí está. Írelo, 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 írelo. Ahí abajo está chiquito, compa. Véngase, compa, espérese. Espérese. Con cuidado, maestro. Ustedes, no importa que se quede atrás, maestro. No importa. Cuidado, porque está peligroso. Mire, compa, iré, iré, véncase. Mire, compa. Mire, aquí estaba. Buenas. Ay, Dios mío, es un duende, compa, eh. ¿Sí va? Sí. Maestro, estamos todos los... ¿Qué ha pasado? Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ahí, 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 ahí. Ahí. ¡Tírenlo! ¡Compa, compa, compa! Ahí va, mira. ¡Compa, ahí va! Ahí va, ahí va. Ahí va. ¡Ay, güey! ¿Qué fue? Se me cayó en el... El cuenco. ¡Ay, compa, compa! ¿Cuánto me sacó? ¡Ay, güey! Escúchense. Yo le vi la cola, como que tiene una cola. ¿Tiene cola? Sí, yo le vi una cola. Son duendes, compa, eh. Maestro, ¿hay duendes malos? Sí. Porque no siento la... La energía... Venga, tu roña, compa. Compa. ¿Qué pasó? Allá estaba alguien parado, oire. En esa ventana. Estaba alguien parado. Hay duendes malos y duendes buenos. ¿Lo vamos por aquí o por ahí? Por aquí. A ver, vengase, maestro, porque me llamó la atención acá. Sí, son elementales, amigos. ¡Hola! Estos seres elementales que se encuentran en este lugar. ¡Uy! ¿Se escuchó? Sí. Es por ahí. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ahí va a estar, compa! ¡Compa, pero necesitamos arremarnos despacito! ¡Despacito, despacito para no asustarlo! ¡Despacito para no asustarlo, ¿verdad, maestro? Amigos, allá de este... ¡Aquí está un duende! ¡Compa, y si lo agarramos! Maestro, estaría bien agarrar a ese duende, a ese chaneque, o a ese aluche. Ah, aluche, aquí son aluches, compa. Aquí te le dicen aluches. Aluche. Aluche. A ver, a ver, a ver, ahí está, mira, atrás del árbol. ¿No del árbol? ¡Ey, acércate! ¡Acércate! ¡Mire, compa! ¡Mira, mira, mira! ¡Venga! ¡Acércate! ¡Ey! ¡Mire! ¡Sí vio! ¡No, que lo escondió! ¡Ay, güey, ay, güey, güey! ¡Compa, compa, 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 compa! ¡Aquí pasó! ¡Aquí anda! ¡Mírenlo! ¡Andan varios, compa! Maestro, son varios, ¿eh? ¡Vengase, vengase, vengase! ¡Son varios! ¡Hola! ¡Mire, compa! ¡Mira! ¡Compa! ¡Mande! ¡Me aventaron algo! ¡Sí! ¡Se lo aventaron acá, maestro! Este debe traer maldad, maestro, ¿eh? Debe traer maldad, porque ellos... ¿O están jugando con nosotros? ¡Ey! ¡Acerquense! ¡Acerquense, acérquense! ¡Seres elementales! ¡Acerquense! ¡Ay, güey! ¡Compa, compa, 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 compa! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Espérense, espérense, espérense! ¡Despacito, despacito! ¡Porque no se vayan despacito, despacito! ¡Mire, mire! ¡Acerquense! ¡Mire! ¡Mire, aguas, 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 aguas! ¡Déjense ver! ¡Oh, hermoso! ¡Déjense en ver! ¡Aguas, compa, aguas, compa! ¡Déjense en ver, hermosos! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí andaban, compa! ¡Pero se van! ¡Eh! ¡Se van! ¡Se van, se esconden! ¿Cómo podremos hacer, maestro? ¿Cómo podremos atraparlo, maestro? Para agarrarlo. Un chaneque. ¿No tenemos que hacer ese ruido, va? Corretearlos, ni gritar. No, porque entonces se huyen ellos. Este... ¡Mira! Solamente... ¿Qué pasó, compa? ¿Le tiraron algo atrás a maestro? No, no. Se pueden agarrar. Ahorita no. ¿Viste lo que tiraron? ¿En la madrugada? En la madrugada, cuando el sol está por salir, es cuando se pueden agarrar. Ah, amaneciendo. Amaneciendo. ¿Le tiraron algo al maestro? Como estamos haciendo ruido, ellos se esconden. Y si no, este, tratan de... De jugar con uno. Vamos a ver, amigo. ¡Compas, me está agarrando, me está agarrando, compa! ¡Compas, compas! ¡No manches! ¡No manches, compas! ¡Vio! ¡Vio, vi! ¡Maestro! Lo están agarrando para allá. ¡Lo jalaron! Y me entró algo a la boca, maestro. ¡No manches! ¡Si vio, compa! Sí, sí, lo vi. ¡Ven! ¡Escuche! ¡La risa, la risa, la risa, la risa, la risa! ¡La risa, la risa! ¡Andan cerca, andan cerca, andan por aquí, eh! ¡Espera! ¡Escuche, compa, escuche, compa, escuche, compa! ¡Compa, compa, 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 compa! ¡Cuidado! ¡Cuidado, maestro! ¡Cuidado! ¡Deje primero ubicarlo, maestro! ¡Y si quieren, nos le dejamos ir a uno! ¡Algo me cayó en la boca, compa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Acerquense! ¡Ay, compa, compa, compa! ¡Me quitaron el tini! ¡Me quitaron el tini! ¡Ey, compa! ¡Están jugando, eh! ¡Están jugando! ¡Sí, sí, sí! ¡Me quitaron el tini, amigos! ¡No se lo llevaron, compa! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, chequele que no se lo hayan llevado! ¡Le quitaron el tini al payaso! ¡Amigos, me quitaron el tini! ¡Sí está, compa! ¡No! ¡El tini no está! ¡No está! ¡Se lo llevaron! ¡Se lo llevaron, compa! ¡Chinga su roña, compa! ¡Iren, se lo llevaron, compa! ¡No está! ¡Dios mío! ¡Eh! ¡El zapato! ¡Maestro, andan! ¡Andan de, de... ¡Como de traviesos, no! ¡Pues ya se llevaron el tini de... ¡De payaso! ¡De payaso! ¡Le quitaron! ¡Compa, ¿cómo va a andar así, compa? ¡No, amigos, me quitaron el tini! Tratan de jugar, pero yo siento que no son muy buenos, ¿verdad, maestro? ¡Hay que buscarlo, compa! ¡Eh! Hay unos duendes juguetones. Hay unos duendes que, este, que les gusta que les traigan ofrenda y nosotros no trajimos nada. ¡Dámelo y te regalo dinero! ¡Te doy dulce! ¡Escucha! ¡Ya viste! ¡Sí, sí, sí! ¡Compa! ¡Hay que ver! ¡Hay que ver en dónde! ¡En dónde andan! ¡Ire, compa! ¡Ire, su tini! ¡Ahí está mi tini, miren! ¡Ire! ¡Ahí está su tini! ¡Se lo cambiaron! ¿Es el tini? ¿Sí, el tini? ¿Es el de usted, compa? ¡Sí! ¿Sí es, se da? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Póngaselo, póngaselo! ¡Porque les... Amigos, ire! Tenga cuidado, prima cuidado, ¿eh? Dice la gente que les... Tenga cuidado. Deja ponérmelo, agarre la transmisión, compa. ¡Pásamela, pásamela! ¡Pásamela, escuche, 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 escuche! ¡Ay, Dios mío! ¡Ire! ¡Me aventaron cosas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Es que se le mete rápido, compa! ¡Póngaselo, compa! ¡Oiga! Cuidado, maestro, cuidado, cuidado. A ver, espérame, deje que se ponga el... ¡Inga, tu roña! ¡Me, compa, me están tirando de cosas! Espérame, maestro, espérame. Espérame. Deje que se ponga el ten y el payaso para poder avanzarle. Espérame. ¡Ire! ¿De dónde le salió? ¿De aquí? ¿Dónde está? ¡Sí, vio! Sí, compa. A ver, a ver. Cuidado, compa, ¿eh? ¡Ven! Ven, hermoso, te voy a dar agua. Cuidado, compa. Le están aventando cosas, compa. Maestro. Ven, hermoso. Están jugando. Mira, aquí está, aquí está. Cuidado, ¿eh? Te voy a dar agua, hermoso. Ven, ¿quieres agua? ¿Quieres agua? Están jugando con usted, compa, ¿eh? Espérame. Dios mío, traía dulce yo para... Mire, mire. A ver, también le gusta. Ven. ¿También les gusta, maestro? Sí, el agua. Ven, hermoso, te voy a dar agua, ven. Ven, niño. Ay, güey, estoy temblando, maestro, ¿eh? Esto sí me... Este sí me da miedo, maestro. No es como... Ven. Como en Catemaco, maestro. No. Que no se sentía miedo. Aquí sí. ¡Ire, compa, ir, ir! ¡Guasa, guasa, guasa, guasa! Ahí anda, compa. Cuidado. Cuidado, cuidado. Oiga, compa, acá, 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 para acá. Espérame, maestro, espérame. ¿Dónde, dónde, dónde? Acá. ¡Muéstrate! Oiga, espérame, maestro, espérame. Déjenle, le doy esto. Oye, oye, oye. Démelo, démelo, démelo. ¡Irelo, compa, 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 compa! Ahí se salió, ahí se salió. Ahí se está tumbando, mira. Ahí salió, ahí se salió. Mira, mira, mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Es una lucha, compa. Ahí está una lucha, amigo. Ahí se hizo una lucha, ahí se fue, vete, vete, vete. Espérame, espérame, maestro. Usted no corra, maestro, porque luego se me cae, luego se me cae, luego se me cae. Espérame, levántese. Tranquilo usted, esté tranquilo, esté tranquilo, esté tranquilo. Espérame, espérame. Usted tranquilito. Agua, con cuidado. Usted aunque nos... Deje atrás, aunque lo dejemos atrás, no sé. Usted quiere ser maestro, no otro se... Sí, no, usted no corra, maestro. Usted no corre, usted no corre. No corra. Compa, ahora están allá. ¡Ire! 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 ¡No manches, compa, se mueve bien rápido! ¡Ay, Dios mío! Híjole. Estos andan jugando con nosotros. No corra, maestro, usted. Sí, ¿verdad, maestro? Sí. Son traviesos, amigos. No pasa nada, maestro. Si usted nos espera, no pasa nada, ¿eh? Nos volvemos a regresar, nada más. Nos volvemos a regresar. Nosotros vamos hacia ahí, usted no corra. Pues, este... Si lo ve... Vamos hasta allá para verlo más cerca. ¡Ire, compa, írelo, írelo, írelo! Ahí están los matorrales. Ahí están, están debajo de los matorrales. ¡Irelo, írelo, írelo! ¡Uy! ¡Uy! Ven, ven hermoso, acércate, traigo dulces. ¡Uy! Traemos agua, ven. ¿Tienes sed? Si tienes sed, te damos, ven. Ahí estaba, compa. Ahí, mira. Acérquense. Ya se fue. Se fue, vea, maestro. ¡Irelo! ¡No, no, 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 no! Ahí está, maestro. Pero ahí hay dos. Uno de este lado y uno de este lado, compa. Pero hay que ir despacito, compa, despacito. No, no corran. Sí, es que aquí aparte es peligroso, maestro. Ya se resbaló aquí y es peligroso. Pase aquí. A ver, manifiéstate, luche. ¡Ire, compa! Ahí está. Oiga, mira, aquí lo tenemos. Oiga, allá, allá, allá. Aquí lo tenemos, compa. ¡Irelo, irlo, irlo! Allá abajo, allá abajo, abajo, compa. Abajo, abajo, abajo. ¿Qué hago? ¿Me le dejo ir o qué? Mire. ¿Me le dejo ir o qué, compa? Ya lo vi, ya lo vi. Aquí lo tenemos, mira. ¡Ey, ven! Chaneque, duende eres. ¿Cómo te llamas? Trae sombrero, compa. ¡Ay! Mira, mira. Trae sombrerito, compa. ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Aquí está, ahí está, ahí está. Mira. ¡Acércate! Ahí está, ahí está en la puerta. Ahí está en la puerta. Ven, ven. No te vamos a hacer nada. Ven, acércate. Ahí está, amigos, ahí está. Te vamos a dar agua. ¿Quieres agua? Es una noche. ¿Qué dice? ¿Quién sabe? No, mamí, payaso, payaso, payaso. ¿Qué hay otro? Mira, ahí está otro. Ahí hay otro. Mira, ahí está otro. Voy por este, voy por este, voy por este. Yo, carpa. Espérame, 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 espérame. ¡Ey! Oteca de allá, maestro, compa, payaso. Amigos, aquí estaba otro. Aquí estaba, aquí estaba, aquí estaba. ¿En dónde estás? Acércate. Se van bien de volada, amigos. No sé si se subirán a los árboles. Ya me voy a quedar enfocar, pero sí se alcanza a ver hasta sin zoom, ¿eh? Es que se van, compa. Si yo corro, me dice la gente que mejor meta zoom. Porque si corro, se van. Cuidado, mírenlo. Ahí sigue, maestro, ¿eh? Sí, ahí está. Escuche. Escúchelo, compa. Escúchelo, que no corra, porque se va a ir, amigo. Aquí lo tengo, sentíte, aquí lo tengo. Escuche. Venga, ahí está, mire, ahí está. Venga, mire, mire, ahí está. Escuche, escuche, escuche. ¿Dónde anda, compa? Mírelo. Aquí lo tengo, güey. Aquí lo tengo, tengo un rato grabándolo. Ahí está, compa, ahí está, ahí está. No quiero correr, amigo, no quiero correr ni desenfocar, porque se me va a ir. Para que ustedes conozcan a... Maestro, estos son, son diferentes. A los que... Como los que encontramos en Catemaco, güey. Esto no los habíamos visto, compa. La vez pasada. Mira, mira, mira cómo mueve el árbol, cómo mueve la matera. Está jugando, está jugando. Mira cómo se mueve. Cómo se mueve, cómo se mueve. Mira, ahí está, ahí está. Si fuera don Cheno y le llega. Compa, pero no traemos dulces. Yo traigo agua que le dé, que se acerque Cheno nomás, güey. Que se acerque a él despacito. Y sin la luz. Pero que se acerque a él despacito. ¿Sí? ¿Le ponemos de color? Voy a verlo. No, blanca, blanca, blanca. ¿Blanca? Sí, aquí, mire, aquí está, mire. Ay, joder. Que platique con él, patiño, platique con él. Ahí está, mire, ahí está, mire. Ahí está. Hola. Platique con él, Cheno. Quiero ver, ya viene. Quiero ver. Acá anda otro, amigos, ¿eh? Quiero ver. Que no se vaya, maestro. Se va a ir, maestro. Ya se fue. ¿No va? Que no se vaya. Uy, está hablando. No, él se quiere algo presente. A ver. Ahí está, amigo. Quiere algo. Le dice algo, maestro, pero no se le entiende. No se le entiende. Inga, tu roña. Compa. Pero es otro. Acá yo grabo el otro, yo grabo el otro. Ahí está, amigos. Ahí está, miren, ahí está. Acércate. Inga, tu roña. Espérenme, espérenme. Yo lo quiero agarrar, yo lo quiero agarrar. Yo lo quiero agarrar. Yo lo quiero agarrar. Yo lo quiero agarrar. Acércate. Uy, uy, por aquí está otra. Y aquí está. Es acá. Es acá, es acá. Acércate. Escúchenme, amigos, escúchenme. ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué corres? No corras. No corras. No corras. Me voy a regresar, amigos. Se fue, compa. Son bien rápidos, maestro. El de acá tampoco, compa. Son varios. Son varios. Son varios, compa. Son varios. Porque allá está otro. Tíralo, compa. Compa, 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 compa. Tira, ahí está, mira. Sí vio. Sí vio. Ey. Deja. Deja acercarnos. Escuche, escuche. ¿Dónde? Ven, aquí está, mire, compa. Aquí tengo otro, mire. Acérquese, cheno, acérquese. Amigos, no los queremos espantar. No los queremos espantar, amigos. Ven. ¿Van a ver que se va? Dígale que le va a dar dulce, cheno. Dígale que le va a dar dulce. No, es que está agarrando la piedra. No, cuidado, maestro. Porque no se lo vaya a aventar, eh. ¿Y me lo tiras? Aguas, maestro, sí. Aguas, maestro, no más. Amigos, estamos conociendo un duende, amigo. Cuidado, maestro. No se lo vaya a aventar porque como que no son muy buenos, maestré. A mí ya me jalaron y al payaso le quitaron el tenis. Oiga, escucha cómo habla. Uy. ¿Cómo? Aquí está otro, amigos. Miren. Mirenlo, mirenlo. Mirenlo, 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 mirenlo. Acércate. Ahí está. Ahí está, ahí está. Mirenlo, mirenlo. Ahí se metió, ahí se metió, ahí se metió. Ey, compa, está. No se está. Llega lo mismo. Yo quiso estoy viendo. Sí, yo también lo estoy viendo, maestro. Habla. Habla, me dio. No entiende, pero habla, él habla. Cuidado, maestro, cuidado. No me dio esto. ¿Le dio? ¿Se lo dio? Compa, ¿y por qué no le da agua? Uy, güey. ¿Sabe qué, compa? ¿Qué pasó? Yo me lo voy a dejar ir este de acá. A ver si lo alcanzo. Acá está el otro, maestro. Oiga. Escucha. Gritan un montón, compa, ¿eh? Iré, compa. Y ahí hay una plasmación, porque aquí, ¿se acuerda que aquí habían dicho que aquí era donde los colgaban para torturarlos, compa? Aquí las torturaban. Ahí, ¿ire? Esa plasmación. Y a eso no le estamos poniendo atención ahorita, iré. Iré, hay una plasmación ahí. Aquí los torturaban, maestro. Ahí, en esa parte. Ahí dicen que los colgaban a las personas, pero... ¡Escúchalo, escúchalo, escúchalo! Escúchalo, escúchalo. Qué hermoso, amigos. Amigos, ese maestro Cheno, si corremos atrás de ellos, pues se van a ir, amigos, para agarrarlos, por lo menos ponerles un... Cuidado. ¡Acércate! ¡Acércate! Miren, compa. Allá están, miren. Mírenlo. Ahí anda jugando. Otra vez, hasta la puerta, maestro. ¿Te llame, maestro? El otro que se fue para acá. Sí, hay varios. Mira, aquí se ve que los colgaban. ¿Aquí? Sí. Estas son las que te digo que se llaman grillas. De que aquí los puedan así. Y aquí así los puedan. Y yo presento que aquí hay huesos de muertos. ¿Huesos? Sí, hay huesos de muertos. Están cadáveres enterrados. ¡Uy! ¿Están hablando? ¿Me escuchó? ¿Me escuchó, maestro? Sí. Sí, escuché. Tírelo. Ahí abajo, compa. Ahí está. Pero ya le vio la mano. Tírela mano en la pura... No se debe agarrar. No se debe agarrar. En la pura esquina, compa. Tírelo. Tírela mano como bien larga,íre. Ya no mueve el árbol. ¡Ire, ire, ire, ire! Sí, 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 sí. Tírela tiene como si fueran a... Mano bien larga,íre, compa. Ahí lo tenemos, amigos. Ahí está, mira. Con una mano bien larga, compa. Estaría bien, pero no, dice el maestro, que... O le pego la corretiza, compa. O le pego la corretiza. Maestro. ¿Eh? Y si le pego la corretiza, a ver si lo... A ver si lo... Yo llevo. Ya me caí. Vente. Ya se cayó el maestro, amigo, porque si está peligroso correr... Es que... Es que hay de estas, sí. Porque están como estos hielos secos... Pero vamos... Vamos a meter... Ire, compa, espérase, espérase. Escuche. Ahí está, ahí quíste. ¿Oye? Escuche. Escuche cómo andan caminando. Sí. Véngase, maestro, con cuidado. No corre usted. Yo le pego la corretiza. ¡Inga, tu bruña, compa! ¡Ay, güey! ¡Ay! Andan por todos lados, compa, ¿eh? Cuidado, cuidado. Escucha, compa. ¿Dónde estás? Escucha. Ven, acércate. Ven, acércate, ven. No te vamos a agarrar, no te vamos a atrapar. Oye, acá. Oye, acá. Escucha. Oiga, como que está ruñendo, compa. Como que está rascando. Está ruñendo. Está rascando, creo. Por favor, compa, ¿eh? Está ruñendo algo, compa, ¿eh? ¿Verdad que sí, maestro? Sí, 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 sí. Está ruñendo algo, compa. Aquí lo tengo, papá. Para la gente que dice que no lo ve, ahí está, miren. Aquí se movió, miren. Ahí está, amigos, ahí está. Ahí está, miren. Aquí lo tengo, miren. Le voy a ponerse una... Está chiquito, amigos. Miren, ahí se está moviendo, ahí se está moviendo. Ahí se está moviendo. Ahí está, miren, ahí está. Aquí lo tengo, ahí está. Ahí se está moviendo, miren. Miren, miren, miren. Miren, ahí se está moviendo, ahí se está moviendo. Oye, al otro trae un desmauser, compa, atrás. Sí, escucha. Escucha, compa. Está rascando, está. Miren cómo se mueve. Aquí lo tengo, güey, aquí lo tengo, compa. Espérame, espérame, espérame. Me le voy a dejar ir, compa. Yo me le voy a dejar ir, me le voy a dejar ir, me le voy a dejar ir. Pero ven, dale una escritiza. Me le voy a dejar ir, compa. Pero tú es decir, corre, me lo que también se va. Ven. ¿Me le dejo ir, compa? Fierro, compa. Miren, que el maestro, que don Cheno se quede aquí, güey. Y nosotros lo correteamos por el monte, compa. Sí. La agarramos. ¿No le metemos? La agarramos, sí. Ahora, 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 ahora. Maestro, nos espera, nos espera usted aquí, eh. Maestro, espérenos. Usted nos espera. Miren, ahí está, miren, aquí está, miren. Aquí está, miren, aquí está, miren. No va a aguantar algo, no va a aventar algo. Ahí va. No va a aventar algo, mira. Ven. Mira, 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 no va a aventar algo. Ven. Ven, hermoso, ven. A las tres, compa, una. Traigo agua, espérenme, espérenme. Una. Mira. Dos. Échale, compa, échale. Venga, tu puño. Dale, 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 dale. Dale, dale. ¿Dónde estás? Espérenme, maestro, eh. Espérenme, quedan, maestro, aquí arriba. Ven. ¿En dónde estás? Mire, compa, pero ¿por dónde se va? Por aquí debe de estar, compa. Maestro, ¿no lo ve por allá arriba? Échenos agua, maestro, arriba. Díganos si se ve. Maestro. Díganos si lo ve. No, no, aquí no está. No. No, acá no está. Acá no está. Por aquí, por los matorrales, compa. ¿Qué, nos metemos o qué, compa? Fierro, fierro, hay que meternos, compa. ¿Pero para dónde, compa? No hay espacio para entrar, amigos, pero... Por aquí, vamos, para acá. A ver, dale para acá, aire. Por aquí, por aquí, amigos. Por acá salimos, maestro. ¿Dónde? ¿Allá está? Es que es... A ver, espérenme, maestro. Ese es el que anda allá. Pero el que se deja arrimar es este. Aquel se va luego, luego. ¿Aluche? Arrímate, hermoso. Nos trae, nos trae, amigo. Nos está haciendo travesura. Nos está jondeando. Está jugando con nosotros, amigos. No lo... Está jugando con nosotros. Vamos a bajar las luces para ver si se deja de venir, amigos. No. O puede ser que tenga miedo con las luces. Acércate. ¿En dónde estás? A ver, vengase, compa. ¿Qué es tu ruedas, compa? Oiga, ¿se oyó? Sí. Mire, aquí tienen una casita. Mire. Mira, ahí está la casita. Ahí tienen la casa, compa. Ahí está la casita. Maestro. Encontramos la casita. Mire, maestro. Con cuidado, maestro. Con cuidado. Miren. Por ahí entran, miren. Miren, ahí está la puerta. La puertita, miren. Miren, la casita. Aquí está la puertita. Ahí está la casita. ¿Ya la vieron? Ya. Ah. A ver, fíjese si se puede meter usted. No, compa. ¿Cuándo? No, ahí no cabe. No, no cabe. A ver, voy a hacer que haya ahí algo. A ver, usted mero, compa. Le agarro la transmisión. Sí. Pásenmela, pásenmela. Pásenmela, compa. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, amigo. Pásenmela. O yo, si quiere. Como quiera. Como quiera. Como guste. Miren, amigos. Aquí han de meterse. Sí, una casa. Sí, ahí siento que van a estar adentro. Son dos casas. Pásenmela, compa. Usted métase, porque usted puede caber más, porque está más flaquito, compa. A ver, espérame. Sí. Espérame. Métase, 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 métase. Ahí va. A ver, a ver, a ver, a ver. Y estaría bien que estuviera uno ahí, amigos. Espérame, espérame. Miren, amigos. Esta es la casita de uno de los... De los aluches. Sí. 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 Vamos a ver, sí. A ver, a ver, mi compa, va a ver. Métase por ahí, compa, si cabe. Ay, compa. Mande. No, aquí va a haber hasta culebra, sire. ¿Sí? Sí. No, no, ni se meta, compa. No, compa. Mire, aquí va a haber. Ay, Dios mío. ¿Qué fue esa moviota? Mire, ni de cascabel, compa. No, 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 ni se meta, compa. Espérame, espérame. Aquí no vaya a ser una... De verdad, una... Según yo, es el puro cascadón. No. Espérame. Mira, qué roña, compa. Qué lindo. Te doy cuidado, ¿eh? Adentro, compa. ¿Adentro? Sí. Ahí está, compa. Ahí se metió el duende. Ven. Ahí se metió el chaneque, compa, la lucha. Ahí lo tenemos adentro. Lo tenemos encerrado, compa. Oye, oye, está hablando, está hablando, está hablando. Ven. Sale, hermoso. El maestro cheno te va a dar dulces. Ven, 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 sal de ahí. ¡Compá! ¿Qué pasó? Me está jalando el güey. A ver, a ver, a ver. Espérame, espérame. Espérame, compa, lo están jalando. ¡Compá, compa! Lo están jalando. Me está jalando la mano, compa, me están jalando. A ver, a ver, compa, cheno, cheno. Agarra la cámara, agarra la cámara. Ayúdelo, 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 ayúdelo. Ayúdelo, ayúdelo, ayúdelo. Ayúdelo, ayúdelo. Ayúdelo, 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 ayúdelo. Y ahora se quedó la lámpara adentro. ¿Eh? ¡Ah, la madre! Lo dejado. ¡Ah! Se llevó la lámpara, compa. Quedó la lámpara metida adentro. ¿Y ahora cómo lo vas a sacar? ¡Chinga! Te quitó la lámpara. No, compa. Me tiró con algo en los dedos. Espérame, espérame, espérame. Amigos, porque traigo las dos cámaras por eso. Y traigo las linternas en la mano. ¿Y mi linterna, compa? Se la quitó, compa. Se va a volver a jalar. Agua, agua, compa. Le va a... Agua, amigos. En la lucha jaló a mi compa. ¡Oígalo! Oye, ahí está hablando. Sí está hablando. Sí lo escucho. Está adentro. ¡Ay! Ahí está adentro. Está adentro, está adentro. Se está riendo, se está riendo. Ahí está adentro. ¡Danos la linterna, hermoso! ¡Dame la lámpara! Me jaló, compa. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo se...? Está escuchando. Escuche. Sácalo con un, este... A ver, te voy a dar... ¡Ay, compa, está adentro! Ándale, mira. Don Cheno te va a dar algo para que saques la linterna. Ven. ¿Por qué? No voy a meter la mano, porque... No, me quería llevar, maestro. ¡Ay! Aquí se metió algo. Aguanta, aguanta. Aquí se metió algo. Aquí se metió algo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Dame mi linterna! ¡Dame mi linterna! Amigos, ahí hay una lucha adentro, amigos. Es un chaneque. ¡Dame allá! Esta es la casa de un duende. Así como ven aquí, así son sus casas. ¡Dánoslas! ¡Dános la linterna! ¡Compas! ¡Compas! ¡Amigo! 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 ¡Lo está jalando! ¡Lo está jalando! ¡Lo está jalando! ¡Eh! ¡Suéltalo! 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 ¡Suéltalo por Dios! ¡Suéltalo! 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 ¡Dios mío! ¡Lo está jalando! ¡Lo está jalando! ¡No! ¡Suéltalo! Suéltalo, 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 por favor, suéltalo No, manche, ¿qué pasó, compa? ¿Y veo cómo lo jaló, compa? Sí, compa Son varios, son varios, no me hay uno, son varios ¿Eh? No me la voy a querer dar Oíjalo ¿Estás escuchando? Dame la lámpara, dame la lámpara Escucha, 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 maestro Escuche, compa ¡Ay, escuchen! ¡Hola! ¿O hago el intento yo, compa? ¿Qué, compa? ¿Hago el intento yo? A ver, espérame, paro Espérame, espérame A ver A ver, espérame, paro Pero Si no puede, ahí está el este Agarra, agarra, agarra Yo voy a agarrar la interna, compa Espérame, espérame Aguas, ¿eh? Sí Aguas Aguas Aguas, compa Aguas, compa, ¿eh? Aguas, compa, no lo vaya No lo vaya a jalar, ¿eh? Ahí está, compa ¿Eh? Ahí se ven los ojillos, ¿ah, qué sí? Aguas, no No le vaya a jalar esa también, compa, ¿eh? Con cuidado, payaso, ¿eh? Con cuidado porque te puede agarrar, ¿eh? Escúchelo, compa ¡Ay, compa! ¡No manches, compa! ¡Compa, compa, compa! ¡Pérese, pérese! ¡Pérese, pérese! Aguas, aguas Aguas, aguas, aguas Es que lo quiere, quiere jalar a uno ¡Compa! No, compa El brazo El brazo, cuidado ¡Ay, güey, me lo... Aguas, aguas A ver, maestro Aguas A ver Aguas Diga lo que le hizo ¿Qué? ¿Qué le hizo? Ahora no traje ni pañuelo ¿Lo rasguñó? Sí Mira, le hizo bien feo Aguas Ya ¿No agarraste la lámpara? No, no la pude agarrar No, si no, ya, déjela, compa Déjela así, déjela así Déjela así Enojala, compa No, déjela así Me agarró la linterna y me pegó el unión y me agarró No, está enojado, güey No Deje Escucha ¡Dánosle a la linterna! ¿Lo quiere? ¡Dánosle a la linterna! ¡Escucha! Está volviendo algo, compa Escuche Escuche, compa Escuche, escuche lo que dice ¿Qué dices? ¿Qué dices? Deja de jugar ¡Dánosle a la linterna! ¡Ya deja de jugar! ¡Oy! Ah, están enojados Ah, pues, compa Está enojado, compa, eh No, déjese, déjesele ahí No, 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 no No lo pique así Compa, no le buiga, eh Porque No, 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 no Si no lo va a querer meter, compa No, no, no Le buiga, compa Lo va a hacer enojar Lo va a hacer enojar Lo va a hacer enojar, compa, eh Sí, están enojados Están enojados, compa ¿Sabes por qué? Los que quieren ir a la lámpara No, déjesela, déjesela, déjesela ¡Se la voy a regalar! Venga, seamos sobre el otro Déjela, déjela Déjela linterna Déjela, déjela Porque si no, nos puede hacer daño Déjela Déjela ahí, compa Déjela ahí Vamos, vamos Déjela ahí Ahorita a ver si regresamos Sí Dale, dale, dale Vamos por el otro, vamos por el otro Vamos, vamos Véngase Vamos por el otro Uy, escuchen Escuchen Amigos Vamos a dejar la linterna Vamos, compa Aguas Suba, compa, le ayudo ¿Eh? ¿Te ayudo? No, 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 yo me subo Vamos con el hermano Chano Dele, dele, compa Allá, anda Írelo, írelo Írelo, írelo Vamos por ese, compa Vamos por ese, vamos por ese Dale despacito, dale despacito Ahí está, mira Mira cómo se mueve, cómo se mueve Dale, 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 compa Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dame la lámpara Ahí se movió ¿Eh? No traemos dulces, compa ¿Eh? No traemos dulces Si hubiéramos sabido que íbamos a venir Hubiéramos comprado dulces Es porque No, pero que íbamos a saber Íbamos al hospital, amigos Íbamos al hospital abandonado Pero si hubiéramos sabido, amigos Con los dulces Agarramos a un duende Sí, si hubiéramos sabido Le traemos dulces, ¿verdad, maestro? ¿Usted les deja ofrendas de dulces Con veladoras? No, no trajimos Escuche, 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 compa Aguase Mira, ahí se asomó ¿Dónde, compa? ¿Ahí se asomó? Sí, aquí se asomó, compa ¿Sí lo vio? Yo no alcancé a ver A ver, a ver, a ver Aguas, aguas Quiere agua, dicen Quiere agua ¡Ven! ¡Te damos agua! Yo nomás Traigo un power, compa Yo nomás traigo un power El que quiero soy agua El que quiero soy agua soy yo, amigos Iremos al ritual, compa ¿Dónde? Iremos al ritual ¿Al ritual? Al ritual que está ahorita ya ¿A cuál? ¿A la casita? A la otra casita donde está el ritual Pero como que para allá no se acercaron, ¿no? Y, compa, pero mi lámpara ¿Dónde está? ¿Sí la voy a dejar o qué? O vamos por ella, compa Usted sabe No, ¿cómo vas a dejar la lámpara? Porque no traemos muchas lámparas No, pues ¿Qué hacemos? ¿Por aquí no se puede? No, es por acá, maestro Por allá hay mucho monte Es por acá, compa ¡Dame mi lámpara! ¡Dame mi lámpara! ¿Está bien? Allá la trae, mire ¿Qué? Allá la trae, mire ¿Dónde? Allá la trae, mire ¡Sí, ella la trae! Allá trae mi lámpara, compa Mire Allá trae mi lámpara, compa Allá la trae ¡Eso era lo que quería, mire! ¡Vamos por ella, compa! Vamos por ella, amigos Allá la trae, mire Allá la trae, mire Vamos por mi lámpara, mire ¿Te salió, compa, eh? ¿Eh? Te salió Eso era lo que quería, compa Mi lámpara Cuidado, maestro, aquí Eso era lo que quería ¡Mira! ¡Mire, mire! ¡Dame mi lámpara! ¿No la traería? ¿Eh? ¡Dame mi lámpara! ¡Démela! Oiga, compa Pa' acá se vino Como pa' acá Pero como que pa' acá se vino, compa Algo tiraron aquí, mire ¡Sí! ¡Dame la lámpara! ¿No la dejaron ahí, no? ¡No! ¡No! Es que son traviesos desde el principio, maestro, eh Agua no traemos, mire Mira, mira ¿Qué? Allá ¿Dónde, maestro? Allá está la lámpara ahí ¿En la casita? Sí No se ve Sí Ahí se vio Sí, yo la vi Oiga, compa ¡Ay, güey! Ya tenemos, compa No, pues hay que ir Vamos 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 Fierro Álase Vengase Ven A lo mejor ya lo pusieron ahí Pues ya se la llevó, compa No se la llevó A ver, vengase, vamos a ver Cuidado, compa Vayan a ver Ya la dejaron en la casita No, la apagaron, mire Ya se la llevaron Pero si estaba prendida No, estaba prendida No, ya se la llevaron, compa O la metió A ver A ver, compa No, no está, güey No está, da O la metió más para adentro ¿Qué? Acá la traen Acá la, no, Brando ¿En dónde, maestro? A ver, compa ¿Dónde, maestro? ¿Dónde? ¡Ire, compa! Allá está A ver, allá la traen ¡Ire! ¡Mire! ¡Dándole la lámpara! ¡Dándole la lámpara! Allá la traen, miren, amigos ¡Mire, compa! Pero como que uno está abajo Otro arriba ¡Mire! No, así no se las vamos a quitar No, así no se las vamos a quitar, maestro Yo creo que hay que meterlos a Hay que hacerlos que se metan otra vez Y a ver si nos la dejan Porque corriendo No olvídese, nos van a traer aquí, ¿verdad, compa? Sí, así nos van a traer toda la noche Sí, así nos pueden traer toda la noche ¿De aquí ya traen la lámpara? Ahí la traen, compa Andan jugando con nosotros Sí Sí, anda Amigos de estos chaneques Andan jugando con nosotros, amigos Ya le quitaron un tenis al payaso Me jalaron la La, la ¿Cómo se llama? Me jalaron a mí Ok Uy, uy, escuché ¿Escuchó? Sí Amigos, escuché Cuidado, compa Oígalo Mírelo, mírelo, mírelo Míre cómo anda todo espinado, compa Míre, míre ¿Dónde lo dejaron? Pero yo me lo voy a detrás ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquí, iréla ¿Y no la ves ahí? ¿Dónde, compa? ¿En el árbol, mire? ¿En el árbol? Miren, aquí está en el árbol Ahí está, ahí está Mírelo, ahí está Miren Ahí la dejaron colgada Aquí la dejaron colgada Agárrala, agárrala No se la van a llevar otra vez No, estos son traviesos, compa, eh Son súper traviesos ¿Dónde? ¿Dónde se metieron? ¿Dónde están ahora? ¿Por qué se esconden? A ver, acérquense Queremos agarrarlos nomás No los vamos a agarrar Queremos platicar con uno de ustedes Quiero conocerlos Yo sí lo conocí Oiga, ¿sí lo vio ahorita? Sí, sí lo vi Con la cámara no se dejan ver Ni con la luz Porque anda con la oscuridad Por eso lo ve Pero nosotros corremos Con las linternas, amigos Y corren ¿Qué hacemos? Maestro A ellos les puede hacer Como un ritual Con el elemento fuego Y me gustaría que lo hiciera Ahí donde está el ritual Ese que hicieron, compa ¿O no? Yo digo que acá afuera no Porque ahí donde Con lo caliente Salgan las culebras, compa Puede ser No, no, no O sea, ataquen una ¿Hace muy algo, compa? Échale Sí, vamos a hacer el ritual Ok Échale Vamos a hacer un ritual, amigos Con el maestro Para darles el elemento fuego Que ellos utilizan Los cuatro elementos ¿Por dónde es? Y a ver si se calmaran poquito Porque andan Óigalos, óigalos, óigalos Bien atrás de nosotros, compa, ¿eh? No nos querían meter a la casa, compa No, allá, casita, compa ¿Eh? Por ahí está ahí me caló Nos querían meter a la casa Mire, yo creo que el ritual Lo vamos a hacer aquí Nada más déjeme Voy a traer el alcohol Dejeme el alcohol Porque aquí es otro Pero aquí que estamos más cerquita Yo voy a traer el alcohol, maestro Tráigas el alcohol Tráigas el alcohol Pero aquí vamos a hacer un ritual ¿El alcohol está por aquí? Sí, por aquí, ¿verdad? No Sí, sí, aquí, compa ¿Sí? Sí Sí, aquí yo me... A ver si no se lo llevaron, compa Ah, no, acá está aire Acá está Hay una compartida, amigos Una última compartida Agua no traemos, amigos Pero Ahorita le vamos a hacer un poco de fuego Que también es un elemento para ellos Recuerden que aquí son aluches Aluches ¿El alcohol trajo? Sí, maestro, aquí A ver Mira, vamos a hacer un ritual Este ritual se llama Aquí lo traigo Un ritual Ajá No, no llevamos ofrenda finita No llevamos ofrenda La vez pasada sí le llevamos En Catemáculo les llevamos El maestro le llevó una ofrenda Tal vez por eso se dejaron ver más, ¿verdad, maestro? Un poco más, sí Se dejaron ver con la ofrenda Ellos se entregan más Ellos se presentan más Ellos, este Este, no se ponen grosero como ahorita Nos quitaron la lámpara Nos jalaron Desde que llegamos nos jalaron Usted se cayó Sí, porque ellos hacen todo ese tipo de travesuras, ¿verdad, maestro? De que se caiga la gente, todo eso Pero no todo, no todo Mire el aire ¿Cómo se soltó el aire? Ahorita que va a ser el ritual Vamos a actuar uno por uno Porque los tres estamos aquí Y cada quien tiene que ser un ritual Ok Ven Primero voy yo Ajá Y después va a ir uno de ustedes Ok Y al último el otro Pero yo soy quien voy a hacer primero Dale Ok, maestro Bien Pero, maestro ¿Y? Ajá, pues si hay alcohol aquí, ¿verdad? Sí Sí, ya Compa Va a ser un ritual el maestro, amigo Va a ser un ritual Para que se manifiesten, maestro O No, ya se manifestaron Pero este ritual va a ser para que ellos Este, puedan agarrar cobertura No se lo dejan prender Qué raro Qué raro está esto Ahí está, amigos Voy a apagar, amigos Para que se vea Mire, y este sí se cerró bonito Amigos de Tik Tok Vos con el Tik Tok Porque me van a eliminar la transmisión Ya que venimos a este lugar Voy a cortar en Tik Tok Vamos a todos al frente Y estaría fuera a Toledo Quisieron jugar con nosotros Pero nosotros Para otro caso Que vengamos Les traeremos ofrendas Les traeremos luz Les traeremos, este Eh, juguetes Porque es lo que ustedes les encanta Escúchenlos Pero aquí estamos Yo soy uno de los personajes De los cuales Este, insistí por venir a este lugar Y ahora que estoy aquí Les deseo paz, tranquilidad Y suerte Nos metemos a hacer nosotros Ahora, maestro Yo se los voy a hacer Espérense Ok Dejen que se apague Esto bien Para que yo se los haga Ok, vamos a esperar Y yo les pido un deseo Cuando estén aquí adentro Como yo lo hice Ah, pedir un deseo Un deseo para ellos A favor de ellos A favor de ellos A favor de ellos Ah, no de nosotros No, no, no No Nosotros tenemos luz Ellos no Ok Yo pensaba que era para nosotros Pero a ver ¿Quién, quién, quién, quién ¿Quién metió? Yo le entro, maestro Si quiere ¿Aquí la agarro, compa? ¿Usted la agarra? Si, yo le entro así Sonó una campanita Dicen ¿Usted trae campana, maestro? ¿Usted no trae campana? No Ah, es que dicen Que escucharon la campanita Échale Ahorita les explico Por qué es la campana Óigale Échale Te pido un ritual Un deseo Para ellos, ¿verdad? Si ¿Vos alta? Si Porque el color del fuego, maestro El color azul Ese color, mire Si Es un color azul Aquí me da a indicar Que entonces tú Andabas mal de una carman Del carman tuyo Y este fuego Te va a ayudar mucho también a ti Porque estás adentro de él Ok ¿Sí? Dicen que escucha una carman Campanita, ¿eh? Van otra vez ¿Qué me dicen? Ok, métase, compa Le agarro la transmisión Ok, agárrala ahí Que escuchan una campana Sí Ajá Qué bueno que están Escuchando esta campana Porque en veces Ellos sueltan Un sonido de violín Parado, maestro Acostado ¿Cómo lo quieres? Pues como guste ¿Me puedo acostar? No Parado, mejor Parado Sí Un sonido de violín Un sonido de violín Y en el del payaso Y en el del payaso es naranja Maestro El fuego es naranja ¿Y a usted qué color salió? Azul, compa Azul Azul y en el de usted Naranja ¿Por qué azul a él Y por qué el mío Naranja, maestro? Explíquelo ¿O por qué sale naranja? ¿Por qué sale naranja? Porque Este Porque el color naranja Simboliza Que entonces A ti te han hecho Te han hecho Velaciones Con Velas Color naranja Para el amor O sea Que lo tienen Trabajado Sí Que me tienen Trabajado Ya le habían dicho Eso, compa Sí Ahora Varios, varios Brujos me han dicho Óigalo Ahora A ti Este Este El color azul Hoy Está en la casita, compa En la casa Pues ahí está en su casa Ahí está en su casa ¿Ya se metieron ahí? Este El color azul Es este Es este Regularización De una chacra Que estaba mal en ti Ok El fuego lo regularizó Ok ¿Sí me expliqué? Sí Bien hecho todo Este ritual es a favor de ellos Sí ¿Qué pasó, compa? Hoy ¿Qué pasó? Me arrebataron la burra, compa Este ahí No vi, eh Estaba viendo a Carlos Como te lo vi No Sí lo grabé Pero no lo vi yo Oiga, como que están hablando Entre ellos, ¿verdad? Entre ellos Están hablando Entre ellos, compa Entre ellos están hablando Pero lo que pasa Que si ven la luz Ah, sí La luz Espero Ellos veo Ven la luz Ahorita están jugando Porque tienen oscuridad Están jugando Como que están hablando Platicando Oye, no vamos a callar No son niños, amigos Son niños Miren Préstamelo, compa Clarito Háguelo usted Como Escuche Están como que entre ellos ¿Vean? Sí, 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 sí Son entre ellos Están platicando, amigos Estaría bien llegar Venir De día, compa De día da, compa Para ver si los Para ver si los pescamos Para ver si los pescamos Su gorra no se le va a olvidar, compa Porque de noche, amigos Ven luces Y se tiran a matar Sí, se van, compa ¿Y sabe qué? En Catemaco, compa El maestro Llevo una ofrenda Ya hay que cargar Porque aquí hay mucho, compa Aquí hay mucho aluche Ya sabe que no es la No es la primera locación Que encontramos aluche Aquí hay Aquí hay Oye, están Escúchalo Venga, ministro Venga, venga De aquí de lejos De lejos De lejos De lejos Vamos a ver si la agarramos Escúchalo Están hablando entre ellos, eh Como no se dejaron ver Bien, bien Y jugaron con nosotros Vamos a venir En el día a verlos Ándele Vamos a venir en el día, mijo ¿Qué hacemos, compa? Usted diga ¿Juga o qué? Hay que venir Hay que venir de día, compa Y hay que traer ofrenda Porque siempre con la ofrenda Se dejan ver más Vamos a Ya, amigos, ya Comenzamos tarde No se me vayan Véngase, maestro Sí Bueno, aquí, aquí, aquí Aquí mismo Véngase Yo Bueno, despido al maestro, amigos Maestro Interesante este lugar ¿Qué le pareció? Muy importante Interesante Porque, miren Este Los duendes Los chaneques Este En veces no se manifiestan Así como aquí Pero aquí como que Jugaron con nosotros Querían, este También, este Este Robar No robar Sino que una pertenencia De nosotros De nosotros De que dar a ellos Pero ¿Saben por qué lo hicieron así? Porque no les dimos Ningún presente Nada Ni una ofrenda Entonces Cuando uno pone la ofrenda Ellos se entretienen En la ofrenda Y más cuando es de dulce Juguepito Cualquier cosa Eso les gusta Les encanta a ellos Pero ahorita No le tenemos nada Por eso es que nos quitaron Las cosas La lámpara El tenis Al payaso Que jalaron Todo eso ¿Verdad? Sí Pues bueno Maestro Vayan a seguirlo amigos A su página Está como Hermano Cheno Repito Amigos Página El maestro No manda Solicitudes De amistad Porque el maestro No tiene perfil Con nombres De hermano Cheno Amigos El maestro Únicamente Tiene su página Que se llama Hermano Cheno Tiene 128 mil seguidores Para que vayan A seguirlo Vayan a seguirlo Aquí está etiquetada La página Y su número De teléfono Maestro Lo voy a dar Es 294 140 47 49 Así es Para quien guste Consultarlos maestro Ahí los puede Ayudar usted ¿Verdad? Claro que sí Que se conecten conmigo Que me hablen Por mi whatsapp Cualquier información Que ustedes me quieran Poner en mi whatsapp Yo estoy para atenderlos Estoy para recibirlos también Cuando gusten venir por acá Y este Y conéctese conmigo Los invito de todo corazón Que nada cuesta Si Usted me cuenta su problema Y yo le doy la solución Que Dios me los bendiga A todos En general Ahí está El Maestro El hermano Cheno Hermano Cheno Ahí está Su página Él No manda solicitudes De amistad Porque han estado Mandando solicitudes De amistad Amigos Él no las manda Ahí Ropinena Puso el número De teléfono Es 294 140 47 49 Recuerden Los que son De Estados Unidos Tienen que poner Más 52 Más 52 Si A mi Me enviaron Y le bloqueé Eso es lo que tienen que hacer Roque Roleta Es lo que tienen que hacer Otra cosa El maestro No hace Videollamadas Por messenger Amigos Por messenger El maestro No las hace El maestro Las hace Por su número De whatsapp Que es el teléfono Que les pase Únicamente Es donde pueden Tener contacto Con el hermano Cheno Muchísimas gracias Maestro Nos vemos Mañana Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Tan Die Es LinkedIn Dar Off Virus Est Que Dios los bendiga usch Y Gracias por ver el video.